Amigos de Multimedia UP, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Vidrio y creo que todos hemos vivido cierta innovación en nuestras vidas. Lo vimos con la música, cuando la música pasó de ser en formatos físicos a hacer el streaming, que hoy conocemos como Spotify. Y también lo vimos con el cine, cuando la renta de películas pasó de ser una renta de blockbuster, DVD rentado físicamente, a hacer una película que le puedes poner play en el momento que tú quieras, en Netflix. Y hoy les traemos el nuevo avance, la nueva innovación en el medio del entretenimiento, que es el llevar el teatro a la pantalla chica, llevarnos el teatro hasta nuestras casas. ¿Pero cómo es eso posible? Pues gracias a una obra de teatro muy especial, este servicio va a entrar a México por primera vez. Bienvenidos a esta conferencia de prensa de El Paraíso de la Invención. Yo soy Lorena Massa, la directora de escena de este proyecto, efectivamente, sui generis alternativo y teatro reloaded en esta pandemia. Bueno, pues quizá para abrir boca, retomando esto que hemos dicho sobre el formato en el que estamos trabajando, no tiene nombre y tiene muchos nombres, porque estamos inventándolo, reinventándolo, tratando de encontrar un nuevo lenguaje mezclado con diversas cosas y disciplinas que haga honor al teatro. Fue un shock brutal para nosotros la pandemia, como lo saben, porque fue un paro completo y absoluto y sigue estando así. Una de las principales características del teatro quizá es el arte por excelencia que mayormente convoca a una reunión. Y el teatro, por esencia, es en vivo y es en presente. Esa cuestión presencial que nos lleva a un diálogo y una comunión con el público, está aniquilado. Por lo pronto, Broadway retoma en mayo del 2021 y la Casa de Ópera Metropolitano, Opera House, retoma hasta octubre. Es decir, esto es una gran crisis para todos nosotros y en este pararse por completo estamos reflexionando cómo podemos seguir contando historias, porque finalmente el teatro lo que hacemos más allá de reunirnos o nos reunimos para contar historias. Pregunta Alejandro Vidrio de Multimedia UP, dice, ¿creen que esta modalidad de streaming de teatro mediante esta u otra plataforma al estilo Netflix se ha adoptado de manera permanente por industrias tanto en México como en Broadway o en Londres? Yo sí pienso. Esto llegó para quedarse. Es una forma más, como dice Marina, creo, evidentemente la forma tradicional de teatro jamás va a dejar de existir. El teatro jamás va a morir, ¿no? Porque tiene algo único. Pero este es un nuevo formato y yo creo que sí, las plataformas nuevas, así como el Zoom se volvió la herramienta más importante y tuvo un crecimiento. Teatrix, que es el Netflix de teatro, que estoy segura va a tener un gran auge, y surgirán nuevas plataformas. Ahora también con la ventaja de que cada uno puede generar su propio canal de YouTube, su propia posibilidad de exhibición. Esta idea de la exhibición, que es siempre un tema complicado en el cine y en el teatro, y de publicidad y de difusión con estas nuevas plataformas. Por eso creo que va a haber una suerte de boom, retomar el teatro por estas nuevas plataformas. Sin duda, yo creo lo mismo que Lore, y la realidad es que creo que ya íbamos hacia allá de cualquier manera. Íbamos a la mutación de estos formatos. La pandemia vino a exacerbar y acelerar muchos de este tipo de procesos, obviamente porque las medidas de consumo se están restringiendo ahorita a la casa, a los lugares cerrados. Pero yo pienso también, como Lore, que esto no va a sustituir al teatro. Simplemente es el nacimiento de un nuevo formato, que justamente, como decía María Inés y como decía Lore, en sus grandes virtudes también tiene la posibilidad de que ahora tiene un alcance muchísimo más amplio que el que podía tener el sector del teatro. Tenemos la posibilidad de que esta obra de teatro digital la vea ahora una audiencia muchísimo más amplia que lo que pudo haber sido si solo era obra de teatro. Pero yo pienso lo mismo y creo que de ninguna manera no excluye al otro formato, sino que simplemente es una nueva vía de comunicación. Y yo creo, nada más a regar, soy creo muy optimista y realmente creo que... Y realmente creo que al poder tener el acceso a un nuevo público, yo estoy segura que muchísima gente que está viendo desde ahorita teatro en línea o teatro en la pantalla es gente que está viendo el teatro por primera vez. Y yo realmente creo que esto puede ser un gran gancho para acercar a esta gente al teatro, para que cuando podamos regresar a las salas, la gente quiera vivir esta experiencia por primera vez. Y como ya lo vieron, gracias a la invención del paraíso, protagonizada por Marina de Tavira y por Alfonso Herrera, podemos disfrutar del teatro, podemos vivir esas historias que se cuentan gracias a los increíbles actores en escena. Desde la comodidad de nuestra casa, simplemente con dar un clic, justo como lo haríamos con Netflix. Así que amigos de Multimedia UP, no se pierdan el estreno de esta increíble plataforma y también de la obra de teatro, La Invención del Paraíso. Mi nombre es Alejandro Vidrio, con edición de Elsa Santa Cruz para Multimedia UP. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!